Compadre, ¿qué le parece esa morra? La que andaba bailando sola, me gustaba a mí Ella, ella sabe que es abuela Todo la que andaba mirando como bailando Y me acerco y le pido todo un verbo Tomando trago sin vero, solo tentación Le dije, voy a confesar tu familia Que todos los días me empiezas a ser mía Me dijo, que soy muy loco Pero le gusta que me lo vado con la batida Yo soy un pato que tiene valor Pero hablando del corazón, tengo un dolor Todo el que agarro, el regalito de su mano Y no parecerá que yo, que al pasar el río Su buen rigor, juro por Dios Que era tan perfecta, su señorita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron A ella le gustó y a mí me gusta Ay, 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 tú lo dices O siquiera No te da Dios, no hay sin dudar No te da Dios, no hay sin dudar